Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Estoy transmitiendo totalmente en vivo por Facebook Live. Muy contenta de otra vez estar con ustedes aquí de esta forma emocionada de este nuevo tema que vamos a platicar el día de hoy y sobre todo pues que es algo que estamos constantemente viviendo todos los días. Es un grave problema de alguna forma el que no estemos nosotros midiendo el tamaño de las porciones porque de aquí puede ser simplemente el problema del por qué no estamos bajando, del por qué estamos viendo que cada día hay más obesidad infantil, obesidad en adultos, hay mayor cantidad de diabetes y bueno pues justamente esto es algo que vamos a estar platicando el día de hoy. Bienvenidos a todos los que se están uniendo a esta transmisión. Otra cosa importante que también quería el día de hoy tocar pues es también que nos hagamos conscientes del que no tenemos que estar contando calorías. Así es que esto también viene junto con pegado y lo vamos a tratar el día de hoy. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Pueden ver estos programas por mi perfil de Facebook. Totalmente en vivo estoy como Anutricional MGS y también los pueden ver por repetición más tardecito que ya los suba por mi canal de YouTube. Anutricional TV. Bueno pues vamos a empezar. Quiero que de entrada nosotros tomemos en cuenta que todos comemos por unidades que normalmente cuando nos sirven algo pues ya tenemos como la costumbre de comer tal cual lo que nos dan y eso mismo que nos lo terminemos ¿no? Y a veces no sé si ustedes han visto que ya hay una como una corriente hoy en día cuando vamos a comer fuera que nos ofrecen sobre todo en los restaurantes de comida rápida que nos ofrecen por 10 pesos más por 15 pesos más por 20 pesos más te damos lo doble de refresco te damos lo doble de papitas te damos X cantidad extra de alimento y pues nosotros nos sentimos así como claro pues sí porque no 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 casi casi nos lo están regalando hay que aprovecharlo y pues desgraciadamente terminamos no comiéndonos a lo mejor la hamburguesa chiquita sino nos vamos a comer la hamburguesa más grande que haya y no el refresco pequeñito sino el refresco más grandote que también haya así es que esto es algo que se ha visto hoy por hoy muchísimo es algo que es un un no sé un factor muy muy determinante de unos años para acá porque ustedes pueden preguntarle no sé a sus papás a sus abuelos de qué tamaño era la porción que antes comían y créanme que cada día es más grande cada día nos quieren llenar más y lo peor del caso es que no nos están llenando con alimentos saludables con frutas con verduras con cereales integrales sino con puro mugrero con alimentos procesados entonces esto es algo que sí está sucediendo en el cine simplemente y bueno no se diga cuando estamos comiendo sin poner atención cuando no lo estamos haciendo de una forma racional si no estamos comiendo pues por osmosis no estamos viendo la película y nos compramos un bote de este tamaño de palomitas y estamos come y come y como y por qué no nuestro refresco gigantesco no tienen idea de la cantidad de calorías que se nos están yendo en esas palomitas y en ese nivel o en ese tamaño tan grande de refresco así es que bueno pues esto también es es importante tomarlo en cuenta ahora no necesariamente si nosotros vamos y compramos las papas light o las palomitas sin mantequilla o bueno hasta simplemente fruta creemos que pues no va a pasar nada porque es algo que no es tan grave no o porque la fruta es saludable ustedes recuerden que la misma fruta tiene fructuosa y la fructuosa es un azúcar es el azúcar de las frutas si nosotros nos comemos unos platos enormes de fruta o unos jugos también gigantes pues también vamos a estar obteniendo lo doble o lo triple de gramos de azúcar y a su vez de calorías así es que esto también tómenlo muy en cuenta no nada más con los alimentos que son procesados que son artificiales sino también con los alimentos limpios con los alimentos naturales tenemos que tener cuidado a menos que sean por ejemplo verduras las verduras libres no que no vengan de la tierra que no sean papas o zanahorias cocidas o elote todas las demás yo les diría que ahí si no hay problema no tienen que pero con todo lo que respecta a pues frutas por ejemplo o el resto de los alimentos si tenemos que tener el grave bueno el perdón el propósito de estar balanceando de estar porcionando los alimentos muy bien ahora otra cosa que también quería comentarles no necesitamos como ahorita les les mencioné no necesitamos estar contando calorías para hacer todo esto para para nosotros poder llevar una alimentación que sea adecuada aquí ando a nuestro estilo de vida nosotros tenemos que cuidar las las porciones y no tanto las calorías cuando nosotros nos ponemos el firme propósito de que ahora sí quiero reducir de peso ahora sí me voy a poner a dieta si es que voy a sacar mi aplicación de mi teléfono y voy a estar metiendo lo que desayuné lo que comí lo que cené esto en teoría podría funcionar si nosotros tenemos un ambiente controlado si nosotros estamos haciendo todas nuestras comidas en casa y sabemos exactamente cuánto estamos poniendo de cada cosa y llevamos una tablita que nos esté ayudando y se vuelve un relajo yo sí les quiero decir que es algo complicado pero qué sucede cuando de pronto nos invitan a comer fuera y ya que estamos en el restaurante pues ahí sí no vamos a tener ninguna idea ningún control de cuántas calorías se nos fueron en ese platillo en particular porque aunque sea algo muy light no sabemos si le pusieron poquito o mucho aceite no entonces esto también quiero que ustedes tomen en cuenta no necesitan estar contando calorías para comer de una forma saludable para reducir de peso y de medidas lo que sí necesitan es cuidar el tamaño de sus porciones que es lo que ahorita estamos hablando y balancearlas con proteínas carbohidratos y grasas o sea que sus tres macronutrimentos estén en la misma comida en cantidades adecuadas como yo siempre se los digo los miércoles de balancear y porcionar tenemos que tratar de no consumir más de dos equivalentes de carbohidratos de fuente de carbohidratos serían cereales o frutas que ahorita vamos a hablar a qué es más o menos a qué representa un equivalente o una porción por otro lado tratar de consumir solamente lo que cabe en la palma de nuestra mano con todo y dedos de proteína y de grasa comer una cantidad muy pequeñita pero ahorita vamos a entrar todo a este tema simplemente entonces no me cuenten calorías no se claven con ese tema de que cuántas voy cuántas llevo y todo porque como también se los he dicho no es lo mismo comernos una bolsa de papas fritas no que tiene a lo mejor no sé un decir 200 calorías a comernos unos una una ensalada con carne con pollo con pescado que va a tener la misma cantidad de calorías no es lo mismo el cuerpo lo utiliza de forma muy diferente se acumulan carbohidratos de forma muy diferente así es que vamos a ubicar eso bueno pues vamos a empezar en sí a lo que es la la contabilidad de nuestras porciones para que también ustedes esto lo tomen en cuenta cada vez que ustedes vean un una etiqueta nutricional en algún producto tienen que estar revisando como primer factor importantísimo aquí yo tengo este jugo jumex y lo vamos a estar checando es el tamaño de la porción porque es tan importante esto porque si yo estoy viendo cuántas porciones va a tener este jugo yo de ahí puedo hacer mis cuentas y darme una idea si es saludable si no si salto en calorías y salto en grasas y salto en azúcares por ejemplo yo ahorita voy a leer aquí que dice tamaño de porción 200 mililitros esto que me dice que toda la información que va a venir atrás de cuántas calorías de cuánta grasa de cuántos carbohidratos y de proteínas y todo esto todo esto va a ser de acuerdo a 200 mililitros de este jugo de este producto yo me vengo para acá y no sé si ustedes lo alcancen a leer pero aquí tenemos de el envase tiene en total 335 mililitros eso quiere decir que va a ser como bueno una porción con 1.67 porciones por envase de hecho aquí mismo me lo pone entonces cuando yo veo esto al igual que otros productos que ustedes chequen y revisen etiquetas que siempre les digo detectives de las etiquetas tienen que fijarse para no irse con la idea hay también por ejemplo los cacahuates alguna vez ahorita no tengo unos aquí para enseñárselos pero alguna vez yo yo vi de estos cacahuates salados no y hasta tostados y revisé que el envase eran cuatro porciones por todo ese envase y nosotros nada más leemos cuántas calorías así tiene uy nada más tiene 88 si 88 por 200 pero además le tenemos que añadir un extra no entonces sí es importante eso y por eso también les hablo tanto de las porciones pero bueno esto lo quería tomar en cuenta ahora ya que nos vamos en sí a lo que serían las porciones de alimentos tengo aquí varios utensilios de cocina que muchos de ustedes me preguntaron dónde compraste esas cucharas de la foto con la que les estaba anunciando en sí el programa de hoy y les cuento esa es una imagen que yo pude utilizar para hacer este esta invitación no son mías si tengo yo cucharas si las tengo estas las compré hace tiempo en eeuu me parece que híjole en una tienda departamental la verdad no les no les sé decir porque tengo mucho tiempo con ellas son de acero inoxidable es lo que yo siempre recomiendo no plásticos porque el plástico se empieza a despellejar y nos acabamos comiendo el plástico tiene que ser acero inoxidable y aquí estas a mí me sirven mucho porque las utilizo también en en amazon aquí nos comentan fabi seguramente en amazon hay todo estas me sirven porque de esa forma yo por ejemplo aquí me dice un cuarto de de cucharada yo puedo por ejemplo tomar ya sea de mis superfoods de mis superalimentos o lo que sea y me sirven súper bien entonces estas son así este es un cuarto este es un tercio este es media taza y esta es una taza entonces si se fijan yo siempre voy a tomar la misma medida porque esa es otra luego me preguntan a cuánto equivale tu taza no es que no es que sea mi taza es que todas las tazas son lo mismo una taza es una taza en todos lados pero a veces no sé si ustedes tengan a veces no tenemos este tipo de tazas que se usan para la repostería que son maravillosas y si no tienen por favor vayan y cómprense una hoy hoy mismo en cualquier súper le encuentran y de esa manera yo sé que una taza son 250 mililitros yo sé que muchos de ustedes viven en eeuu y utilizan por ejemplo onzas pero si yo me vengo acá una taza son ocho onzas para que también ustedes lo sepan tiendas de repostería en cualquier súper en cualquier lado ahí va a ver ok entonces esto es lo que ustedes tienen que ver 8 onzas es una taza o en su defecto 250 mililitros pero con uno de estos ya estamos del otro lado para cada vez que vemos recetas o que yo les recomiendo algo esto es justamente ok ahora hay otras tazas bueno esta yo la amo y no saben cómo la uso chequen nada más son cuatro tazas en esta gigantesca y la uso también para muchas cosas seguramente la han visto en mis programas de que comí hoy bueno pues aquí también voy viendo no cuatro onzas 12 onzas 20 onzas y 28 onzas esto es una taza también muy grandota busquen siempre de vidrio ojo a ser inoxidable y vidrio va a ser los utensilios número uno y sobre todo los más clean que vamos a encontrar para todo lo que es cocinar esto es ok entonces bueno pues hablando de tazas esto sería ahora hablando de cucharadas perdón por el ruido tengo yo también estas que son hermosas lindas preciosas y vienen aquí todas juntas y éstas lo que me van a decir por ejemplo también son para repostería igualmente los encuentran en cualquier lugar de estos esto es un cuartito de cucharadita un cuartito vean nada más el mini tamaño se puede comparar con la puntita de mi dedo o de mi dedo no yo diría con uno más chiquito no para que ustedes también se den una idea la puntita del dedo eso es más o menos una un cuarto de cucharadita media cucharadita cucharadita me refiero por ejemplo a la del café o la del té para que también lo sepan es esto esta es media cucharadita ok aquí lo ven luego me paso por acá y esta es una cucharadita o teaspoon cualquiera de las dos le podemos hablar cucharadita de té cucharadita de café esto sería ahora ya nos venimos acá y vamos a encontrar que esta es una cucharada una cucharada que para que todos lo sepan es la que utilizamos para la sopa que es más grande un y bueno es table spoon para que también lo sepan aproximadamente son como unos 15 mililitros lo que les lo que les cabe aproximadamente entonces esto es bien importante que ustedes lo tengan porque de esa manera sabemos el tamaño exacto no andamos rondando y yo creo que esto es como una cucharada no o por ejemplo hay si esto es una taza no cual estos son cuatro tazas es una taza y a veces les voy a platicar algo rapidísimo perdón que hablo tanto ya sé que luego me van a poner al final del vídeo y sobre todo en youtube hablas mucho yo lo sé pero estos programas de eso se trata siéntense un ratito escúchenme mientras lavan los platos o hacen algo porque de eso se trata de explicarles y si me extiendo un poco más es justamente por esta razón pero bueno alguna vez cuando daba consulta en vivo una una paciente llegó y me dijo bueno si tenía sobrepeso y me dijo mariana es que no entiendo por qué es que estoy subiendo tanto porque es que me siento que de pronto no sé como que no logro bajar qué está pasando no entonces bueno pues ya saben el recordatorio de 24 horas y a ver pues qué comiste ayer y qué comiste y tal y tal y luego le pregunto y y comes pan sí sí como pan y cuánto pan comes ay bueno pues me como uno a bueno sí entonces una rebanada me dice no no una rebanada me como una una pieza de pan o sea un uno grande que trae veintitantas rebanada no bueno o sea créanme que eso nunca se me va a olvidar porque ahí es justamente el problema no a veces nos vamos con la idea de es que me dijeron que me comieron un pan y para esa persona pues un pan era toda la hogaza toda la pieza completa y eso es lo que comía todo el día así es que si es importante nada más que pongan mucho mucha atención en todo esto ahora nos vamos a ir a lo que sería por ejemplo con las manos como yo se los digo no tienen que ir cargando con las cucharas ni tienen que ir cargando con su báscula a todos lados porque también eso me dicen es que tengo que cuál es la báscula que me recomiendas yo no uso básculas les prometo que yo bueno la báscula a lo mejor la utilizo cuando quiero cocinar algo y ahí sí me piden pero en realidad no las uso vamos a usar las manos las manos son su mejor amiga número uno un una mano con puño cerrado perdón si que tengo aquí como mis notas pero no quiero olvidar nada una mano con puño cerrado no esto sería aproximadamente el tamaño de la fruta que ustedes deben de comer esto es una pieza no y es esto tal cual una mano cerrada si se fijan es más o menos esto obviamente mi mano es muy grande también va a depender de manos a manos pero no se van a comer una mano una manzana más grande que esto o hasta cierto punto que ustedes pudieran agarrarla con todo y su mano y cerrarla está bien mi mano es chiquita como se los digo así es que está bien ok o por ejemplo aquí tenemos una pera es lo mismo que ustedes puedan tomarla eso sería por ejemplo el tamaño de pues ideal de una pieza de fruta ahora por otro lado una taza cuánto sería para que ustedes también se den una idea cuando yo hago mis manos así como casuelita y las junto yo puedo meter esto es una taza aproximadamente de avena entonces yo hago esto ahora no es lo ideal que comamos una taza tienen que comer media taza pero para que se den una idea es esto y un poquitín más esto sería una taza ahora nos vamos con una mano en puño abierto que es así ahí si sería tal cual esto se fijan esto es media taza esto sería media taza de avena o media taza de arroz o media taza de sopa de pasta cuando ustedes miden la sopa de pasta no se la tienen que poner en la mano no para eso pueden usar algo así o sus tacitas medidoras que sería algo así no pero bueno para que ustedes se den una idea es esto ahora no la cuenten con todo y caldito se cuenta solamente la pura pasta el caldo ya es un extra no lo mismo por ejemplo con los frijoles si son frijoles hechos en casa que tienen que tienen aproximadamente bueno que tienen caldito solamente midan en sí los frijoles aquí me estaba preguntando arly díaz que si no es más fácil en gramos por supuesto que podrías tú medirlo en gramos pero es mucho más complicado no vas a estar midiendo la avena y vas a estar midiendo el arroz y vas a estar midiendo todas estas cosas es más fácil que tú lo midas por taza o que tú lo midas con tus manos mucho mucho más fácil ok bueno entonces esto sería ahora por otro lado nos vamos a la palma abierta abierta a ver que que medimos con la palma abierta con todo y dedos sus proteínas sobre todo de origen animal que sería por ejemplo un una carne asada es más o menos esto son aproximadamente 100 gramos para cada persona va a ser diferente yo les doy la opción de que sea lo que cabe la palma de su mano porque en mi caso yo voy a comer esto pero a lo mejor un señor que mide no sé un 80 él va a terminar comiendo un poco más no entonces su mano va a ser un poco más grande y se puede comer uno y un cachito extra de esto entonces eso lo vamos a tomar en cuenta con lo que respecta por ejemplo a al pulgar perdón una disculpa por los ruidos de afuera a la cucharadita por ejemplo un pulgar es una cucharada ahora sí hablando de cucharadas mi pulgar es lo que me va a caber aproximadamente aquí una cucharada es lo que utilizaríamos para la crema de cacahuate por ejemplo o para el aceite para cocinar no utilicen más de una cucharada de verdad a veces le echamos así como la media taza y con eso y la comida está nadando en aceite no necesitan eso de hecho yo les diría que usen lo menos posible de aceite y si llegan a usar aceite siempre les voy a recomendar el de coco o el de aguacate acuérdense el de oliva es para aderezar entonces si yo quiero aderezar por ejemplo mi ensalada yo voy a servir una cucharada de aceite de oliva y el resto le puedo poner vinagre balsámico le puedo poner limoncito salecita y listo ok y por ejemplo una cucharadita que sería esto sería como les comenté ahorita mi pulgar la puntita de mi pulgar lo que estaría utilizando en un momento dado que podría ser para algo más chiquito como azúcar en un momento dado entonces esto es en sí la las porciones que ustedes van a estar utilizando no necesitan comer más se los vuelvo a repetir esto es una taza esto es media taza esto es lo que van a comer de carne pollo pescado o en su momento por ejemplo dos piezas les cabría que es una hamburguesa o dos huevos el grosor va a ser el grosor de su mano también sale lina el grosor es tal cual tu mano fíjense se fijan no necesitan puede ser un poquito más pero no necesitan que se vaya para arriba necesitan que sea más o menos lo mismo esto obviamente es para personas que no tienen ninguna restricción médica que no tienen una dieta especial acuérdense todos mis consejos tienen que consultarlos en un momento dado con algún médico si ustedes tienen una situación en particular que tengan que atender esto sería una pechuga de pollo asada entonces si se fijan también podrían ser dos aproximadamente sale y de grasa va a ser aproximadamente el pulgar o la puntita del dedo chiquito para algo más pequeñito ahora ensaladas las ensaladas son libres esas pueden comer lo que quieran mientras insisto no sea ni papa ni elote ni zanahoria cocida todas las que vengan de la tierra si tienen almidón y tienen un poco de carbohidrato así es que arriba de una taza ya la tendrían que considerar como carbohidrato y no es libre así es que no se vayan a comer así como cinco elotes porque no es libre cómanse la mitad de uno y podríamos decir que entra como libre sale ahora otras otros puntos que les quiero también aquí tocar fíjense esta maravilla esta sí la pedí por amazon es nos ayuda a medir las porciones de los alimentos y aquí por ejemplo tiene un espacio estos dos círculos es para fruta o para verdura lo voy a llenar lo que hacen ustedes es que se lo ponen sobre el plato así y ahí es donde ustedes van a ir poniendo la cantidad que necesitan de cada uno entonces por otro lado aquí vamos a tener media taza ya sea de arroz o de frijoles en un momento dado y van a medir solamente hasta que llegue a la mitad porque si lo ponen completo ya sería la taza entera no y todo lo que sería aquí todo lo que quedaría como extra que quiero que lo vean o sea todo este espacio ya sería la porción de proteína que si nosotros lo ponemos así se fijan ahí es donde quedaría no podríamos hasta poner dos porque hay espacio entonces esto es algo que les puede servir otra cosa importante es utilizar cosas de la vida diaria por ejemplo este plato me gusta mucho y por cierto este se llama meal measure meal de comida measure lo pedí por amazon ya hace mucho tiempo no sé si todavía lo haya pero este lo pedí hace tiempo y por cierto estos platos ahí les va está padrísimo porque no son platos gigantes esa es otra cosa traten de comer en platos pequeños vean mi mano se fijan mientras más chicos el plato menos van a estar comiendo mientras más grande más van a estar comiendo otra cosa importante no se pongan el arroz primero y luego la carne y luego el guisado y luego no todo junto porque si ustedes se comen todo junto visualmente van a ver mayor cantidad y no van a querer estar parándose y otra no repitan allá me quedé con hambre otra vez y otra vez y ahí van la tercera vez y ahí sí quién sabe cuánto se nos fue solamente una vez ok pueden repetir de verdurita de sopita eso sí pero nada más este por ejemplo aquí estamos hablando de lo que sería la carne pollo o pescado en este caso sería esto es aproximadamente el tamaño de unas cartas es más o menos la porción un poco más en un momento dado aquí por ejemplo de arroz y de pasta y eso sería por ejemplo un cd no y con lo que respecta a frutas y verduras podríamos tomarlo como una una bola una pelota de béisbol o como un mouse no es para que se den una idea entonces esto se me hace muy divertido aquí también tenemos uno para niños todos estos los pedí hace tiempo la verdad no me acuerdo dónde aquí si se las debo esto por ejemplo seré unas crayolas una de estas bolitas para el hockey una pelota de tenis y un yo-yo también para que los niños puedan ver los el tamaño de las porciones y bueno pues esto creo que de alguna manera también nos sirve porque de esa forma no estamos nosotros queriendo servirnos y servirnos y servirnos es como algo más más educativo agua tomen todo por favor todo lo que puedan de preferencia ahorita que ya empiece el calor tomen dos litros si no es que tres si ustedes sudan mucho si hacen mucho ejercicio tomen tres litros de verdad tenemos que estarnos hidratando para no retener líquidos tenemos que tomar líquidos para que el cuerpo no guarde así es que debemos de estar tomando líquidos no consuman refrescos no consuman los jugos estos arizona que también el tamaño de la porción por dios es una cosa enorme tenemos que comer tomar también de preferencia bebidas naturales bebidas sin calorías y no estar abusando agua de jamaica aquí me preguntan si pueden agua de limón también endulcen la con stevia de preferencia este y de esa manera pues vamos a tener pues más más controlada todo esto de las cantidades fíjense por ejemplo jugo jugo de man de naranja esto sería una cantidad ideal solamente media taza que es lo que equivale a una naranja cuando hacemos jugo de naranja nos servimos un vaso gigante y ahí se nos fueron a lo mejor hasta cuatro naranjas cuidado mucho mucho cuidado bueno pues ya me voy espero que esto les haya servido pero antes de irme agradecerles a todos porque insisto me pidieron muchísimo que volviera a hacerlos en vivos yo lo disfruto como no tienen idea y de verdad les agradezco a cada uno de ustedes que me dejaron un comentario pidiendo que fuera este programa en vivo yo sé que es más largo yo sé que a veces repito ciertas cosas a veces me van a escuchar decir así como mis frases que a cada rato digo pero bueno es parte de estar haciéndolo de forma espontánea es parte de hacerlo de esta manera si les gusta que lo siga haciendo así yo encantada déjenme sus comentarios sus likes compartan así es como ustedes me ayudan y muchas muchas gracias por último voy a anunciar a mi ganadora de los favoritos de febrero fue una mujer también agradezco la cantidad impresionante de comentarios que me dejaron en mi canal de youtube si no me siguen aún síganme como a nutricional tv síganme porque también ahí estoy compartiéndoles muchas cosas muy interesantes así es que bueno pues leí todos me encantaron de verdad les agradezco infinitamente se van a llevar un chorro de cosas padrísimas y bueno pues mi ganadora es adriana ortiz adriana mil felicidades te voy a contactar directamente con un mensajito en youtube te pido que me mandes un correo a mariana arroba a nutricional punto perdón aquí ando para que te pueda enviar todos tus premios y les agradezco infinitamente a todos una vez más por haber estado aquí muchos besos nos vemos muy pronto ya les estaré avisando de otro programa cuando va a ser y gracias por compartir que estén súper bien bye bye saludos